¡Es de la noche, señores! ¡Oye, los mayores, los mayores! ¡Ahí está! ¡Hoy se pone la casalla! ¡Era todo día, selección peñadita! ¡Eres! ¡Es de la costa de Guajeca! ¡Es la maldita chuta! ¡Conocido también con la potesticleta! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Rompe! ¡Ven, Gran Luz! ¡Es de la noche, lixo! ¡Eres! ¡Es de la noche, lixo! ¡Es de la noche, lixo! ¡Es de la noche, lixo! ¡Aquí está! ¡Volpor toda la sorrida! ¡Volver, la joven! ¡Es de la noche, lixo! ¡Res. ¡Es de la noche, lixo! ¡Ts.! ¡Es de la noche, lixo! ¡Es de la noche, guay! ¡Si ese es el público, lo tumbará! ¡O no lo tumbará! ¡Que dice la raza! ¡O ti ya hay! ¡Quídate! ¡No los pierdo' de vista! ¡No les pierdo' detalles! para que no le falle, lo están acomodando, le está buscando el modo, le está buscando la forma, vaqueros, trabaja, me voy a Rodríguez, apoyan, acordarles, atentos a la salida, atención, atención, se va a venir la ley de la pista, y este gozo al que está funcionando, ha convertido en el partido, ya lo va a ganar, lo pide, lo caza, busca el modo, se lo volvió a el propio traño se le espera, pero lo aplica es un guión, está en el gobierno de aquí, aquí puede ser la rica se la canza en final, si el presidente ha sido quien dice, el estigma ha sido decide, vamos a liberar, el peso de el caboto, todo se incomoda, siente la presencia de un inquirete, pero todo puede pasar y todo puede suceder, pero la pobeta, y la venda y se baila a la pared, no hay tiempo de la paz, el desangrado, y el desangrado, el desangrado, el maldita, el desangrado, y el del desangrado, y el desangrado, el disto, cinco, cuatro, les desangrado, que vengan, que vengan con la designed, aquí Es la más linda ayuda de la Selección Pañarita. ¡Luca, no es! ¡Mira, mira! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre!